Visita de Ministro de Ambiente de Reino Unido a Colombia Certifica Buen Momento de Relaciones Binacionales En la reunión que hemos tenido con Lord Goldsmith Hemos podido también reiterar las metas con las que Colombia va a llegar a Glasgow Las metas son la reducción del 51% en todas las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 Alcanzar la carbono-neutralidad para el año 2050 Firmar también esa declaración para lograr el 30% de nuestro territorio con áreas protegidas O como áreas protegidas para el año 2030 Pero que lo lograremos muchísimo antes Y también avanzar hacia la extensión de áreas protegidas marinas Además de la protección de nuestras reservas coralinas También estaremos abordando compromisos claros de cara a la COP de biodiversidad Que tendrá lugar el año entrante y donde Colombia fue en la anfitrión de la PRECOP Así que hay una agenda grande, robusta, importante Y donde nosotros queremos que la protección de la Amazonía De los ecosistemas que son de alto valor Particularmente los que hacen parte de nuestros páramos Que Colombia tiene el 52% de ellos Son también del interés del Reino Unido Y hemos hablado con Lord Goldsmith Sobre la importancia del financiamiento de estas iniciativas El Reino Unido es líder en el financiamiento de estas estrategias Y acompaña a Colombia con recursos muy significativos En esquemas que van desde la herencia Colombia Como se llama el programa ambiental Y también la visión Amazonía Que es uno de los programas para proteger Ese 35% de nuestro territorio Que a su vez es el 6% del bioma amazónico El presidente Duque señaló que la apertura total de la frontera Es un triunfo del pueblo y no de la dictadura Mucho cuidado con los discursos Que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela Que ahora salen a hablar de manera bella Invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio Que no pretende el dictador borrar la historia Porque en el año 2015 expulsó colombianos Marcándole sus casas En la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa Que fue el dictador el que expulsó el servicio consular Y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta una frontera Nosotros la reabrimos el 2 de junio Y nosotros vemos con buenos ojos La presión que ha ejercido la resistencia democrática La que ha ejercido el pueblo de Venezuela Que quiere tener sus libertades económicas Y que vea aquí una oportunidad para tener ingresos Cuando ya se hace notorio que el 95% de la población de ese país está en pobreza La reapertura de la frontera Es el triunfo del pueblo de Venezuela Y no el triunfo de la dictadura de Nicolás Maduro El mandatario insistió en seguir alzando su voz ante la comunidad internacional Para lograr la libertad del pueblo venezolano Y quiero también que quede claro que cuando nosotros Hemos levantado nuestra voz en contra de la dictadura Es justamente recogiendo ese espíritu gran colombiano De la constitución de Cúcuta Colombia, esa gran Colombia será libre Y no le pertenecerá a persona o familia La dictadura es tratar de llevar todos los poderes a una sola persona Y nunca dejaremos de levantar nuestra voz En todas las instancias internacionales Porque yo quiero dejar claro Que la libre determinación de los pueblos No es la libre determinación de los tiranos Y donde exista una tiranía en el continente Por el apego que tenemos a la Carta Democrática Interamericana Ahí también levantaremos nuestra voz El mandatario también rechazó las voces De quienes pretenden apelar a la expropiación Decía la constitución de Cúcuta Que todos los ciudadanos son libres de emprender actividades económicas Salvo que estén prohibidos por el concepto de ilegalidad Ese es el mismo espíritu del artículo 333 de nuestra Constitución La función social de la empresa Y por eso también quiero dejar claro Que en este país ningún discurso expropiador Es consecuente con la Carta Política que tenemos Quien pretenda apelar a la expropiación Para construir equidad O con el falso pretexto de la equidad Está rompiendo uno de los ejes axiales De nuestra Carta Política Y por eso es deber de todos defenderla El gobernador de Norte de Santander Destacó el trabajo del presidente Para avanzar en la consolidación normativa Que permite el desarrollo de los territorios Fue la constitución de 1991 La que cimentó las bases de la autonomía territorial Y la descentralización Y han habido importantes desarrollos En estos 30 años de vida constitucional Nos corresponde a quienes dirigimos hoy Los destinos de los territorios Llamar la atención Sobre la necesidad de seguir profundizando En ese concepto de autonomía y de descentralización Usted señor presidente Como lo reconocimos los gobernadores del país Ha avanzado de manera importante En la consolidación normativa Que permite el desarrollo del territorio La agencia Moody's Mantuvo la calificación de grado de inversión de Colombia Y mejoró la perspectiva de negativa a estable Hoy tenemos una muy buena noticia económica para el país La agencia de calificación internacional Moody's Acaba de reafirmar La calificación de la deuda de largo plazo En moneda extranjera de nuestro país Un nivel por encima del grado de inversión BAA2 Pero adicionalmente Esta buena noticia se complementa Con el hecho de que hay un cambio de diagnóstico Porque teníamos esa calificación Pero con una perspectiva negativa Ahora la tenemos con perspectiva estable Lo más importante es lo que reconoce Moody's Para lograr esta nueva perspectiva de negativa a estable Logrando una calificación Un grado Un nivel por encima del grado de inversión En primer lugar Esa capacidad De nuestro país de construir consensos De implementar políticas macroeconómicas Prudentes Y efectivas frente a la pandemia Logradas entre otras A través de la ley de inversión social En segundo lugar El poder haber aprobado Medidas fiscales Que han permitido Que en el mediano plazo Se estabilice la deuda pública Y en tercer lugar El muy buen comportamiento Que está teniendo la reactivación económica De nuestro país Demostrando la enorme capacidad de resiliencia Que tiene nuestra nación Es entonces muy importante Que hemos logrado mantener La calificación De un escalón por encima Del grado de inversión Y que mejoramos la perspectiva De negativa a estable En dicha calificación Esto reconoce la fortaleza institucional de Colombia Reconoce la capacidad que tenemos Para lograr diálogos constructivos En el proyecto de ley de inversión social Y la capacidad de resiliencia De enfrentar momentos difíciles Que ha tenido nuestra economía Con éxito El Ministerio de Salud Hizo un llamado A las empresas y entidades Para que cuiden La salud mental De sus trabajadores En su regreso A la presencialidad Regresar A la presencialidad laboral Luego de más de un año De virtualidad Puede representar Diversos desafíos Para la salud mental De los trabajadores A esta conclusión Llegó el Ministerio de Salud Que detalló El impacto De transitar De la virtualidad A la presencialidad El volver ahora al trabajo Implica De nuevo Necesidades De ajustes Y de reconocer Cómo están nuestras emociones Y cómo nos vamos sintiendo Con este nuevo retorno A la vida laboral Datos más recientes Evidencian Que las condiciones Impuestas por la pandemia Han representado Una importante exigencia Para la salud mental De los colombianos Quienes han reportado Principalmente Síntomas Asociados con ansiedad Con depresión Con exposición a violencias Con consumo de alcohol Y otras sustancias Psicoactivas El Ministerio de Salud Entregó unas recomendaciones Puntuales A los empleadores Para cuidar La salud mental En los entornos laborales Para los empleadores Por supuesto Las primeras recomendaciones Son siempre Las relacionadas Con la bioseguridad En tanto Mitigar el riesgo De contagio Es una medida De cuidado En la salud mental Reduce la sensación De inseguridad De riesgo Y de incertidumbre En esa medida La ventilación La limpieza La desinfección Adecuada En los lugares De trabajo Es clave El colocar a disposición De los trabajadores Agua, jabón Y desinfectantes Autorizados Tiene un efecto Muy importante En la salud mental Otras recomendaciones Del Ministerio Son establecer turnos Para combinar El modelo presencial Con el teletrabajo Respetar El horario laboral Fijar un límite De reuniones Por día Y establecer Pausas obligadas Entre reuniones Generar espacios De escucha Y disponer Espacios Y actividades De bienestar Entre otros Ayudar Nos hace bien Entregó donación A la medallista Olímpica Ingrid Valencia Quien podrá Hacer realidad El sueño De tener Casa propia Porque queda probado Que cuando nos reunimos En una causa común De corazón Y cuando Sumamos Generosidades Y buenas voluntades El resultado Es exitoso No solamente Para quien recibe Ese Ese beneficio Directo Sino Para todos Los que están A su alrededor Y así mismo Para quienes van Representando Una oportunidad De tener Un referente Reprochamos Y nos duele El incidente Lamentable Condenable Por el que pasaste Pero hoy Tu esfuerzo El haber puesto En alto El reconocer A un país Como bien lo dijo El presidente Y que detonó De alguna manera Toda esta cadena De generosidad Pues hoy Te da la posibilidad Como bien lo decían De poner los brazos Nuevamente en alto En señal de victoria Me No Sin . Tú Gracias por ver el video.